El corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las... Tengo el placer y el honor de compartir Este acto con uno de los directores de cine más importantes y prolíficos de nuestro país Con cerca, me corrige, Carlos, si algunos de los datos que me han pasado no son acertados Con cerca de medio centenar de producciones a su espalda Sin duda, el realizador aragonés, Carlos Saura A quien quiero agradecer su presencia en nuestra provincia Para recoger esta noche el premio Miguel Picazo Miguel Picazo que se va a producir en Cazorla Y que concedemos cada año dentro del marco de la muestra de cine español inédito en Jaén Que promovemos desde la Diputación Provincial Profesor primero y después amigo de nuestro querido Miguel Picazo Carlos Saura tiene a su espalda sin duda una dilatada carrera cinematográfica Que lo ha traído a Jaén Y él tendrá oportunidad de contarlo ahora en varias ocasiones Como cuando rodó en el año 1963 En Cazorla y Leiruela parte de la película Llanto por un bandido O cuando en 1988 participó en los encuentros de cine español Que organiza la Diputación con su reometraje Taxi Recuerdo haber conocido a Miguel Picazo en Granada Diga en Granada En Guadalajara, perdón En Guadalajara Y no sé, creo que alguna película mía quizá la primera Pues a los golfos yo creo Que se proyectaba por ahí en Guadalajara Y apareció Miguel Y entablamos una conversación Me pareció una persona muy simpática, encantadora Y muy culta y preparada Que siempre sorprende esto a veces Sobre todo en esa época En lugares así, ¿verdad? Donde en Cuenca, en Guadalajara tal De repente hay unas personas que saben muchísimo Muchísimo más que tú, ¿no? Que te sorprende siempre eso, ¿no? Porque luego hay gente de la incultura total Pero bueno Y me invitó a su casa Y me acuerdo que vivía con su madre Una persona muy entrañable, muy simpática Y ahí me dijo que le gustaba mucho el cine Que tenía que hacer para, no sé Para meterse en el mundo del cine Y yo recuerdo que le aconsejé Que fuera a la Escuela de Cine Que había entonces, ¿no? El Instituto de Experiencias Dermatográficas de Madrid Ingresó allí Y entonces, bueno Yo la verdad que más tarde fui profesor De la Escuela de Cine Justo, justo en el último curso Donde habían hecho de las prácticas Miguel Picasso Mario Camus Manolito Sumer En fin, no sé Varios directores José Luis Morado O sea, era una generación fantástica, ¿no? De la Escuela de Cine De la Escuela de Cine De la Escuela de Cine De la Escuela de Cine